Ay me enamoré de una India, una mañana de abril Ay tuve un año padeciendo, sin poderla conseguir Ay tuve un año padeciendo, sin poderla conseguir Ay me enamoré de una India, India que a mi me gustaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Muchachita linda, vuela toda mi Muchachita linda, vuela toda mi Que no se te olvide, lo que te pedí Que no se te olvide, lo que te pedí Ay lo que te pedí, que no se te olvide Nunca Pero chincha Pero la chincha Ay Rosa Santo ¿Sabe quién es alto? La leyenda El de Nahua Sí ¡Muchachita linda con un poco! Música Lo que te pedí, oye muchachita, lo que te pedí, oye muchachita, de cosas muy grandes, es una cosita, de cosas muy grandes, es una cosita, ay es una cosita, de cosas muy grandes. Música Pero bueno Música 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 Música